En el mundo del fútbol hay jugadores que dejan una huella imborrable en la historia. Uno de ellos fue Careca, delantero brasileño que deslumbró por su habilidad y sus goles. Careca era un 9 puro, uno de los primeros brasileños en irse a Europa y uno de los primeros brasileños en triunfar allí. Con Maradona vimos su mejor versión, donde la conexión era mágica desde el primer momento en Nápoles. Su físico y calidad lo convirtieron en el mejor socio para los centrocampistas. Sus movimientos con balón eran increíbles, pero lo mejor que tenía eran sus desmarques, ya que para muchos es el delantero más inteligente de la historia. Fuerte, rápido y con un golpeo increíble. Relájate, disfruta, porque vamos a conocer a Careca, el mejor compañero de Maradona. Careca, la posición irregular, davante Luis Tacconi, Careca, el palo neto, veamos si la palla entra y el gol, el quinto gol del Napoli, y, por otra vez, Antonio Careca. Veis que viene alzado en tripudio Albertino Bigone, y, por otra vez, digamos que es bella la acción del Napoli, es bastante desconcertante, pero... Antonio de Oliveira, más conocido como Careca, en honor a un famoso payaso brasileño. Nació un 5 de octubre de 1960 en Aracuara, Brasil. Aquel niño empezó a encariñarse del fútbol desde que comenzó a jugar en las calles de su barrio. Allí, aprendió el arte del gol, hasta que a la edad de 17 años, el Aracuara Club de Fútbol se fijaría en él. Allí, el joven Careca se hizo futbolista, y ya en 1978, es traspasado al guaraní, donde su talento innato empezó a relucir. Velocidad, regate y capacidad goleadora, atributos que le convirtieron en una prometedora estrella. Ya en su primera temporada allí, lograron ganar algo insólito en el club, el Campeonato Brasileño, donde Careca dio el gol de la victoria en el partido de vuelta de la final contra el Palmeiras. Allí jugó cinco temporadas más, en las que anotó muchos goles y ganó experiencia. Tanta, que tras seis temporadas allí, el Sao Paulo, uno de los mejores clubes del momento, apostaría por él. De esta forma y en 1984 empezaría su aventura en Sao Paulo. Sus dos primeros años fueron de datación, pero más tarde la acabaría rompiendo, siendo el máximo goleador del torneo y liderando su equipo. Y es que en su tercera temporada, los de la tricolor se plantaron en la final del Campeonato Brasileiro, donde se enfrentaron nada más y nada menos que al ex-equipo de Careca, el guaraní. El partido de ida en casa estuvo reñida, sacando un 1-1 con gol propio de Careca. Y en la vuelta, el duelo se puso frenético de cara al final del partido, donde acabaron 2-2. El partido entraría a la prórroga, donde Careca volvería a aparecer de nuevo para marcar el empate a 3 y mandarlo todo a la lotería de los penaltis. Allí el triunfo se decantaría para la tricolor y Careca se convertiría en ídolo. Tras esa alegría y ya como la nueva ilusión de Brasil, sería convocado por el Mundial del 86. Este sería su primer campeonato mundialista, ya que en el de España no pudo participar por culpa de una grave lesión. Era por eso que Careca sabía que esta era su gran oportunidad para darse a conocer al mundo, y lo tenía que hacer en el Mundial de México. Así lo quería, y así fue. Careca se salió, llegando a conseguir la bota de plata del torneo con 5 goles, quedando solo por detrás del mismísimo Guarilinique, que metió 6. Desgraciadamente la canarinha solo logró llegar hasta cuartos, cayendo en los penaltis ante Francia, y llevándose una gran decepción. Tras ese Mundial, Careca coincidió con Maradona en la gala de los premios, ya que el argentino fue el MVP del torneo. Allí hablaron de diversos temas, y juntos, supieron que era posible derribar la rivalidad que existía entre brasileños y argentinos. De hecho, esa conversación influyó tanto, que cuando Careca estaba por decidir su futuro, aparecieron dos equipos, el Madrid y el Nápoles. Parecía que la propuesta de los blancos era la más atractiva, pero el brasileiro se decantó por jugar con Maradona en Italia. Y es que su decisión fue muy acertada, ya que su llegada al equipo Gil Azzurri marcó el comienzo de una de las épocas más gloriosas para el club, y para el propio Careca. En su primera temporada convirtió 13 goles, y eso significó el inicio de una gran etapa. Ya en su segunda campaña, el Nápoles se salió en la UEFA del 89, donde dejaron partidos realmente memorables. Partidos como la eliminatoria que se marcaron contra el Bayern de Múnich, sobre todo gracias a la conexión Careca-Maradona, ya que participaron en tres de los cuatro goles que metió el Nápoles. Y en aquel torneo se plantaron en la final contra el Stuttgart, donde en el partido de ida, el de la canarinha participó con un gol a pase del mismísimo Maradona. Ya en el partido de vuelta, se complicaron las cosas. Pero una asistencia más un gol, contribuyeron al empate a tres en Alemania, ganando así por diferencia de goles, y haciéndose con la deseada Copa de la UEFA. A nivel nacional se quedaron a las puertas de conquistar el título liguero y la Copa Italiana, ya que terminaron subcampeones en ambas. Tras ese gran año, y ya en su tercera temporada, el objetivo principal del club era conquistar la Serie A. Para la dupla Maradona-Careca, los deseos del club eran órdenes, así que se pusieron en marcha. Esa temporada dejaron momentos increíbles, como el hat-trick de Careca en el Comunale de Turín para vencer 3-5 a la Juventud. Partido que demostraba el nivel que tuvo el brasileño en esa temporada. Partido a partido y gol a gol, fueron cosechando victorias, y lo sembrado durante la temporada dio su fruto. Ya que los Gilachurri sacaron 21 victorias de 34 jornadas, proclamándose por primera vez como los Reyes del Scudetto. La alegría fue increíble, Napoles lo celebró por todo lo alto, pero la magia terminaría ese año. Ya que lo que nadie sabía, es que esa iba a ser la última temporada que jugaría junto a Maradona. Pero antes de ese triste final, llegaba el Mundial del 90 celebrado en la misma Italia. El de Aracuara comandó el ataque carioca empezando de la mejor forma, ya que anotó los dos goles de la victoria frente a Suecia, para sumar los tres primeros puntos. De hecho, Brasil se marcó una fase de grupos excelente, ya que ganaron los tres partidos. Una vez en octavos, se dio la oportunidad de disfrutar de un superclásico sudamericano. Un partidazo donde se verían las caras con la Argentina comandada por Maradona. Y ese partido significaba que los dos amigos iban a estar enfrentados por un hueco en cuartos. El dominio de la canariña fue aplastante, pero lamentablemente no pudieron anotar ningún gol. Pero el problema de verdad llegó cuando en el minuto 80 apareció el mejor de todos, el Pelusa. Ya que hizo un jugadón con pase al hueco imposible, para que Caniglia solo tuviera que regatear al portero y marcar el gol. A partir de ese gol ya no tuvieron tiempo para empatar, y finalmente Careca se marchaba a casa antes de lo ceseado. Del estadio de los Alpes a la Vuelta a San Paolo. Tras la eliminación, el comienzo de la temporada fue brillante, ya que ganaron la Supercopa de Italia, donde vapulearon a la Juventus de Dinovacchio por 5-1. En aquel partido el brasileño se apuntó dos goles y una asistencia, para seguir agrandando su leyenda en Nápoles. Pero las alegrías terminarían aquí, ya que en Liga comenzaron a trompicones. A los malos resultados se le juntó que en la jornada 25, Maradona daría positivo por cocaína tras el partido ante el Bari. Y por consecuencia, le cayeron 15 meses de suspensión. Este significó el final de su dupla con Careca, y por consecuencia, el final de la época dorada en Nápoles. Rindiendo cuentas una vez terminada la temporada, los resultados fueron muy malos. No llegaron a clasificarse ni para las Copas Europeas, pero a Careca eso no le importó, ya que continuó tras dos temporadas más en Nápoles. Campañas muy buenas, en las que llegó a anotar casi 100 goles en todas las competiciones, y convertirse en el segundo máximo goleador extranjero en la historia del club. Solo, por detrás de su gran amigo, digo Armando Maradona. Ya en verano del 93, y tras su gran etapa en Nápoles, Careca decidió viajar a Japón para jugar con el recién profesionalizado Kashiwa Reishol. Allí vio nacer a un equipo, que se acabó alistando a la Japan League del 95. En Japón empezó a contribuir con sus goles y su calidad, para que el equipo empezara a crecer y poder mantenerse en media tabla las primeras temporadas. Allí el brasileño permanecía hasta 1997, donde a la edad de 37 años decidió volver al fútbol brasileño para ayudar al Santos. Llegó a Vila Belmiro para la disputa del campeonato paulista de ese año, donde el Santos buscaba salir de la incómoda racha de titulares, la cual ya duraba 13 años. Allí disputó algunos partidos durante la competición, marcando su primer gol con el club en la goleada ante la portuguesa Santista. A pesar de que el gol fue ampliamente celebrado por el delantero, poco logró hacer en el resto de su etapa, que terminó de forma melancólica ante el Palmeiras. Ese fue su último partido con el albinegro antes de acabar su etapa, y en ese momento pensó que su carrera terminaría. Y lo cierto es que las lesiones comenzaron a afectar más de lo normal, poniendo fin a su trayectoria en el primer nivel. Después de unos años jugando en categorías inferiores, decidió colgar las gotas en el equipo que le vio dar sus primeros pasos, el guaraní, donde también se convirtió en presidente y ejerció ambos roles a la vez. Esta ha sido la historia del Gran Careca, un jugador que desde sus primeros pasos en Brasil hasta su consagración en Europa, demostró ser un delantero excepcional y un referente para futuras generaciones. Su elegancia, talento y capacidad goleadora lo convirtieron en un ídolo para los aficionados del Napoli. Y lo cierto es que su nombre siempre será recordado junto al de Diego Armando Maradona. ¡Suscríbete al canal!